¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un pequeño haul de Oriflame, son pocas cositas que he comprado del catálogo 8, catálogo de mayo, han renovado la línea Love Nature, han renovado los envases de gels de ducha, es un gel de ducha de fresa y lima, huele, huele de muerte, huele a fresa y lima, pero huele tan bien, muy, muy natural. Lleva pepitas de fresa, si os fijáis, para una exfoliación suave, tiene caducidad 12 meses y es una fórmula biodegradable, así que no dañamos la flora, ni fauna, ni flora acuática, ni nada. Como veis es un poco espeso, con muy poco da bastante espuma, no deja el olor en la piel, no, es un aroma natural muy, muy suave y al salir de la ducha no huele la piel a nada. Pero mientras nos duchamos, huele genial, me ha gustado mucho, lo probé ayer y me encanta, me encanta. También he comprado esta cremita que estaba en oferta por 2.95, bueno, 3 euros, es una crema para los pies, refrescante, con fresa, hilo y barbo, huele. Es una crema, es una crema tipo gel, verde clarito, lo veis, así como se me transparente, se absorbe al momento, es muy hidratante pero no deja nada pegajoso ni nada. Es para piernas y pies cansados, da un toque de fresa, ruibarbo y con un toque como mentolado, que da un frescor en las piernas, en los pies, un frescor muy agradable. No es frío, frío, es un frescor ligero, la probé ayer y genial, me ha gustado mucho. No es un frescor, afecta piernas ligeras cuando están cansadas o hace mucho calor, muy buena, muy buena, lleva 75 mililitros. Y 12 meses de calicidad, y el envasi es muy, muy bonito, muy en colores de verano, así que muy buena. Una cosita más he cogido es el colorete y el iluminador, son dos en uno. Y es así. Un colorete rosita, muy, muy clarito. Es, si lo aplicamos solo, es mate, como veis, pigmenta bastante bien, es mate. Y por aquí tenemos un iluminador, que es muy, muy natural. Ahí está, una luminosidad así, muy, muy bonita, muy natural. Claro, lo podemos aplicar solo, o mezclando los dos, tenemos un colorete con toque luminoso. Así es, lleva, es el tono Pink Glow. Hay tres o cuatro tonos diferentes. Y ese es el mío. Muy bonito, como veis es muy pequeño. No veo cuántos gramos lleva. Cuatro gramos, y los cuatro gramos, bastante bien. Muy bonito. Y he cogido una sombrita en crema. El color Impact, de la línea The One. Es una crema, es una novedad, que han salido hace poco. Y es una crema, es una sombra en crema, que en contacto con la piel pone que se convierte en... En crema en polvo. O en sombra en polvo, normalita. He cogido el tono Rose Gold. Es muy cremosa, pero es un poco dura, pero cremosa. Se derrite en contacto con los dedos. Como veis lo aplicamos, es muy... Se aplica muy fácil. Un tono oro-rosa. Muy bonito. No es muy, muy brillante. Pero da... Es como satinada. Y una vez se seca... Se queda fija. Así que esto ha sido todo de Oriflame. Para el próximo catálogo cogeré alguna más. Que hay muchas ofertas. Y... Eso es todo para hoy. Comentadme qué os parece. Conocéis la marca. Si os gusta, habéis probado algo. Y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!